Esta semana inicia la MLS en su temporada 2024, más en concreto en su día miércoles, o sea el día que se sube este video, donde debuta el Inter de Miami, el equipo que claramente todos quieren ver. Y esto me da motivo para hacer un tier list, sí, pero esta vez un tier list de las camisetas que se han anunciado para este 2024, por lo que comenzamos rápidamente. Y bueno amigos, como sabemos, estamos aquí, estamos aquí listos para hacer este, digamos, tier list sobre las jerseys de la MLS. Yo no hice el tier list como tal, lo busqué en internet, más bien lo encontré en Twitter y lo tomé para, digamos, hacerlo un poco. Tomando en cuenta, y como sabemos que la MLS tiene en su, digamos, en su trato con Adidas, todos los jerseys de esta liga son de Adidas, por lo cual los diseños no variaban tanto en años pasados. Hubo una temporada donde prácticamente todos fueron iguales, pero este año realmente sacaron camisetas bastante buenas. Y comenzamos con esta, que si no mal veo, es la del Atlanta United, una Atlanta que viste, como sabemos, de, si no mal recuerdo, rojo, claro rojo, pero que en este caso es de un color, digamos, azul. No sé si es el Atlanta o el Philadelphia Union, pero esta camiseta azul con unos poquitos divos en los costados y en el cuello, no sé si sea un jersey, digamos, de los más llamativos, digamos, de los que más llaman la atención y lo pondremos en regulares. Ahora pasamos con la camiseta del equipo, que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos. El equipo que jugó la MLS Cup, ya saben cuál es, la final contra el Inter de Miami, suele vestir de amarillo, y esta vez tiene como una especie de amarillo con, digamos, azul. Y realmente parece el equipo del Elas Verona, de la Serie A, y por el diseño que tiene de la franja aquí en el pecho, no es como que tan llamativo, pero no creo que vamos a ser tan malos, lo pondré en simple. Perfecto. Ahora se viene una camisa importante, que es la de Los Ángeles FC, uno de los equipos más nuevos del MLS, y un equipo que ha sido bastante llamativo. Como sabemos, estos visten de negro, negro con divos dorados, y en esta ocasión optaron por unas rayas en la parte, digamos, de parte vertical. Es un jersey bueno, no es tan llamativo, pero por los colores y la forma en la que se lleva este tipo de color, lo vamos a poner en buena, porque está buena. Pasamos con este. Este equipo es el San José Earthquakes, el San José viste de azul. En esta ocasión sacaron un jersey un poquito más, digamos, de cumpliendo aniversarios, algo por el estilo, no sabría decirle exactamente, pero es un jersey especial. Tomando en cuenta que este jersey es blanco, con divos rojos, muy extraño en el San José, llama la atención, pero parece un jersey un poco más típico, ¿no? De un equipo que no suele llamar tanto la atención, por lo que lo vamos a poner en simples. Lo siento. Ahora sí, pasamos con el equipo de Cincinnati, otro jersey blanco, con los divos negros en el cuello, digamos, bueno, perdón, cuello y las mangas. Pero también es un blanco con muy pocas cosas que llamar la atención, tan solo ese color naranja y azules en los costados no es tan bueno. Así que este para mí sería el primer jersey realmente malo. Por lo que, bueno, ahora pasamos con un equipo importante y este es el Vancouver. Vancouver Whitecaps, si no tengo la mala vista. Y es un jersey bastante especial porque es el de visitante y es completamente azul oscuro con el escudo de la hoja de mape, digna de Canadá o representante de Canadá. Y este es bastante bueno, ¿por qué? Porque el color azul no es el color principal del equipo y aparte ese color entre blanco y dorado desde esta perspectiva se ve bastante bien. Por lo que para mí esta es la primera joya del top. Y bueno, claro, ¿no? El siguiente, este es el equipo de San Luis City, un equipo que también viste entre rosa y azul, si no mal recuerdo. Y este jersey que supongo que es el de visitante, tiene unos colores también extraños, ¿no? Blanco y azul, digo rojo, algo bastante simple y por eso lo voy a dejar en simple. Vale, entiendo. El siguiente, el siguiente es, parece que es el de Toronto. No, es cierto, el de Toronto está ahí abajo. No recuerdo qué equipo es este, no se alcanza a ver bien el escudo, pero los colores azules no se ven tan bonitos que digamos. Parece una especie de montón de colores en formas, ¿cómo se llaman? Repetitivas, cíclicas. Lo vamos a poner en regulares, solo porque no recuerdo qué equipo es este realmente, pero bueno. Pasamos al de Seattle Saunders, uno de los equipos más importantes y con más seguidores en la MLS, aunque no tenga tantos campeonatos. Esta vez Seattle Saunders sacó un jersey por cumplir aniversario y para mí, en lo personal, les voy a mostrar la foto, es uno de los más bonitos que hay. Es uno de los más bonitos por la combinación entre azul y verde y los divos blancos que en un color verde nunca fallan. Por lo que para mí, esta es la segunda joya, pero en primer lugar, de toda la MLS. Por lo que ahora pasamos al equipo de Real Salt Lake. Un equipo que, si no mal recuerdo, Salt Lake, la ciudad o el estado, disculpen si me equivoco, es una ciudad llena de montañas. Y en el diseño usaron, digamos, una especie de picos que asimilaran el tema de una montaña. Por lo cual, por la forma que le dan, por la idea que le dan, aunque los colores no son tan buenos, lo voy a poner en regular. Porque vean, los colores realmente, la forma, el diseño no es tan llamativo como otros jerseys. El siguiente, Portland Timbers. Este es el jersey visitante de Portland Timbers. Un jersey bonito, por ser blanco, ya había subido un short sobre eso. Y una especie de colores verdes que asimilan las hojas de los pinos o de algunos árboles en Portland. O más en concreto, en el estado de Oregon. Y por la forma fresca, llamativa, a mí me gusta mucho, me podría declarar fan del Portland. Pero lo pondré en un jersey bueno, bastante bueno. Ahora, el siguiente, Minnesota United. Minnesota es un equipo que suele vestir interesante, interesante hay que decirlo. Pero en esta ocasión, su jersey llama la atención principalmente por ser, digamos, una mirada al cielo, ¿no? Con estrellas, con el color negro que llama la atención. Y para la colección es bastante bueno, bastante llamativo. Por lo que le vamos a poner en buenas. Ahora pasamos con Los Ángeles Galaxy. El equipo más conocido posible, bueno, actualmente no, pero más conocido posiblemente. Y el más ganador. Para ser el LA Galaxy, un equipo que viste bastante bien y que ha tenido jerseys buenos. Este jersey blanco que posiblemente es el de local, es muy simple. Sabemos que este equipo viste de blanco. Que tiene divos azules, incluso así como una especie de café. Pero para mí, es simple. Ahora, el de este equipo no, no, para, ah, sí, es Houston. El Houston, Houston Dynamo, es un equipo que viste de naranja usualmente. Color naranja, con divos azules y que esta vez parece que se revierten los colores. Pero el color este azul entre morado a mí no me gusta nada. No pega nada ni con el color naranja. Por lo cual, para mí es uno de los jerseys malos. Ahora, otro equipo de Texas. Que este es el, ay, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Está Houston y está Dallas. Me parece que es Dallas. No sé, no recuerdo. Pero este jersey, igual que el de Houston. Es una especie de azul que se va difuminando con el color rojo a los costados. Bueno, al lado, al otro lado. Y no queda bastante bien. No queda nada bien, de hecho. Entonces, disculpen a la gente de Texas. Este jersey para mí es malo. Ahora, el siguiente. Ese es el equipo de, se me olvidó el nombre. Colorado Rapids. El Colorado Rapids que viste de rojo y con divos azules. Y el Rapids generalmente tiene jerseys muy similares en cuestión de estos años. Pero este al ser un jersey, digamos, con una especie de cuadrados en todos lados. No me parece ni buena ni mala. Pero la voy a poner en regulares. Por lo cual, ya estamos llegando a la etapa final. Donde aparece el jersey del equipo de Austin. Austin, Texas. El equipo de Austin. Uno de los equipos también más nuevos. Que viste de verde. Un verde un poquito más chillón. Y que en este caso, al mero estilo de Portland, usaron el blanco. Y un color verde claro, verde menta, completamente similar. Y es un jersey bonito. Así que lo vamos a poner en buenas. No alcanza a ser una joya, pero alcanza a ser bastante buena. Por lo que ahora sí. Pasamos al equipo de Toronto. El Toronto, un equipo que viste de rojo completamente. Y que de visitantes suele ser blanco. Al ser un jersey. Con unos cuantos divos distintos. Pero con casi, casi la misma fórmula de todos los años. Lo pasamos a simple. Y bueno. Ahora sí vamos con el equipo de Philadelphia Union. Un equipo de los más. Últimamente de los mejorcitos en la MLS. Pero que históricamente no le dan para más. El Fila viste de azul marino. Y una especie de color café en los costados. En este caso trataron de hacerlo completamente igual. Pero este tipo de corbata. Podría decirse que se asemeja mucho al jersey de Bélgica en el Mundial de 2018. No convence para nada. Por lo que yo lo pondría en no solo simple. Porque simple el diseño no es. Sino que realmente lo pondría en malo. Aunque realmente un jersey del Philadelphia. Yo sí me lo pondría. En este caso, el de este año, no. Ahora pasamos al de New England Revolution. Nueva Inglaterra. La revolución de Nueva Inglaterra. Muy bien. Un equipo que suele vestir de azul y rojo. Un combinado de esos. Y que son bastante llamativos. Pero al igual que todos los demás. Ese color se parece bastante a los que ya están abajo. Como el de Toronto. Como el de San Luis. O como el de San José. Por lo cual es un jersey simple. Porque no se distingue del resto. Y ahora pasamos con uno de los equipos importantes. En el tema económico. Y estos son los toros. New York Red Bulls. Un equipo que viste de rojo. Claramente por la marca que lo patrocina. Y que es dueña. Pero para mí. No suele llamar tanto la atención. Aunque los divos son muy similares. A los que ha presentado Leipzig. O a los que ha presentado el Salzburgo. Lo tendré en jersey regular. Porque los colores no son malos. Pero las formas de dichos colores. No me agradan para nada. Así que está en regular. Al que si pasamos. Y que realmente es un jersey interesante. Es el de New York City. El equipo que pertenece al Manchester City. Y este es un color negro. Que según leí. Evidenciaba la noche de la ciudad. Y los colores azul neón. Y rojo o naranja neón. Que también. Hacen alusión al tipo de luces. Que se ven en la ciudad. Por la forma en lo que lo intentaron. Es bastante bueno. Los colores no pegan tanto. Así que lo va a poner junto con su vecino. En el tema de regulares. Y es así como vamos pasando. Al equipo que también parece ser el New England Revolution. Tendría dos. Ah no. Disculpen. Este jersey blanco que está aquí. Es del DC United. Lo acabo de ver. El DC United viste también de blanco. Blanco con divos rojos. Si no el mal recuerdo. Pero por lo simple. También va en simple. Este si es el de New England Revolution. Este. Como ya lo dije. Viste de azul y rojo. Y los colores se ven un poco extraños. Parece un más naranja. Así que lo pondré. No solo en simple. Bueno si. En simple. Va en simple. Y aquí uno de los jerseys. Que realmente tengo que decir. Que me decepcionó. Es el de Inter Miami. Inter Miami. Que por su combinación de colores. Entre rosas. Rosa flamingo. Y el negro. Pega bastante bien. El jersey de la temporada pasada. Era bueno. El de hace dos temporadas. Cuando el Pipe Guayín. Era jugador del Inter Miami. Eran bastante buenos. Y esto. Por el tipo de equipo. Que es actualmente. Por los jugadores. Que tiene. Y porque claramente. Su jersey tiene que vender. Es muy malito. Por lo cual. Lo voy a poner. El malo. Y no estamos hablando. De porque tiene la culpa. Los jugadores. Sino que el jersey. Veanlo. Este escudo. Que parece la Kings League. Abajo del escudo del Miami. Es bastante malo. Ahora si. El siguiente equipo. También. Es el DC United. Tuve una otra confusión. El DC United. Aparte de vestir blanco. En el color de visitante. Viste de negro. O gris. Con rojo. Este color. Está bastante bueno. Queda bastante bien. El único problema. Es. El tipo de. Líneas. Como en zigzag. Como si le hubiera. Pasado una llanta. Por encima. Eso hace. Que el tipo de jersey. Se vea. Malito. Y no solo malo. De regular. Sino malo. De simple. Para mi. A mi gusto. Y ahora pasamos. Con el jersey. De Columbus Crew. El actual campeón. De la MLS. Y este. A mi gusto. Es muy. Igual. Al que suele tener. En los. Años. De atrás. Y. La única diferencia. Aparte de los divos. En todos lados. Es esta parte. En el pecho. Que es como una especie. De negro difuminado. Está bueno. Está un poco irregular. Porque realmente. Creo que si le quitas eso. Y pones una línea. Un poco más. Delgada. Se verá bastante bien. Pero. Realmente. No voy a decir. No voy a decir que me. Que me disgusta. Así que para mi. Está entre buena. Y regular. Pero vamos a ser estrictos. Y va en regular. Y ahora. Pasamos con el siguiente equipo. Este equipo. Parece. No sé si. Si sea Vancouver. O sea. El equipo de. El otro equipo de. De. Canadá. Vancouver. El. Ay. No lo recuerdo. Pero bueno. Este para mi. Es el equipo de Canadá. El. Terremoto. No. El terremoto no. Bueno. No lo recuerdo exactamente. Hace tiempo jugó una final de MLS. Suele estar en Canadá. Y competir. Aunque últimamente no. Pero igual que los colores. Como los de Portland Timbers. Y como los. El de. Austin Texas. Es un color que se ve bastante fresco. Blanco. Muy lindo. Ese color azul que hace un enfranjado aquí. Y los divos en color negro y azul. Hace que se vea bastante llamativo. Por lo cual. Para mi. Este. Es un jersey. Bueno. Y. Como penúltimo. Pasamos al equipo de Chicago Fire. Uno de los equipos. Bueno. Creo que ya ni siquiera se llama Fire. Sino solo Chicago. Uno de los equipos que se viste el más bien. Por el tema del rojo. Y su combinación excelente con el blanco. Este Chicago. Si hace las cosas mejor que otros equipos. Porque. La franja blanca no irrumpe. En la forma y el estilo de la camiseta. Además de que esos divos por aquí. En blanco. Arribita de la manga. Se ven bastante bien. Este es un equipo que hizo bien las cosas. Con ese jersey. Porque representa completamente. Lo que trata el equipo. Por lo cual. Para mi. Esta es otra. De las joyas. Entonces. Terminamos con este equipo. Que es el Charlotte. El equipo de Charlotte. Que claramente es un jersey bonito. El equipo viste de azul. Un azul muy claro. Y para mi. No conozco exactamente la ciudad de Charlotte. Ni como se vive ahí. Pero da la impresión. Que hace la imagen de unas olas. Empieza como la tierra. Y como va bajando el color. Va subiendo el tono. Por lo cual. Ese tipo de tono. Se ve bastante lindo. Se ve bastante llamativo. Y en la combinación con los colores. Para mi. Es otra de las joyas de esta temporada. Un color bonito. Un color llamativo. Y que sin duda. Combinaría. Sobre todo. Para la gente que usa ropa de fútbol. Con su vestimenta. Un poco usual. Así que. Para mi. Estos. Son los jerseys más bonitos. Y los buenos. Y los regulares. Y los simples. Y los que son realmente malos. Una disculpa. Si lo que comento. Y si no recuerdo los equipos. Y se molestan por eso. Pero realmente. Las imágenes se ven a penitas. ¿No? Entonces. Tendremos que decirlo. Para mi. Estos son los más bonitos. Hay muchos diseños. Bastante buenos. Pero. Estos. Son los que más me gustan. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Y recuerden que la MLS empieza pronto. Por lo cual. Tocará apreciar. En los futbolistas. Estos nuevos jerseys. Para ver. Si las imágenes. Que a mi me dan. De todo este tipo de jerseys. Son las correctas. O me he equivocado. Les habla Dorrix. Nos. Vemos.